Durante muchos siglos se han compuesto bastantes himnos hermosos acerca de nuestra Madre Santísima la Virgen María. Este es uno de ellos, o Santísima, está en latín, espero sea de su agrado. Y juntos con él, alabemos a María. ¡Oh, Santísima! ¡Oh, Bíjima! ¡Oh, Nicís, Viga María! ¡Oh, Bíjima! 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 Santa María, esperanza de la sabiduría, ruega por nosotros.